Hoy cumple un año la florería de la tía Mari Uy, ¿quién iba a decir? Desde chica cuidaba sus flores Y conquistaba corazones Ya de grande Invertlán la ayudó a cuidar su dinerito En su cuenta única Donde además Le han dado reteartos intereses Así logró poner y manejar esta florería Ay, que se le mete algo en la maceta Este Es el tío Jorge Pero esa es otra historia Invertlán Calidad bancaria, calidez humana Invertlán Banco